Ese es el puente de la vereda San Emigrio, el cual los habitantes expresan que no está terminado y que además es inseguro. El puente, así como lo hemos visto, y hay mucha gente que ha dicho que ha quedado regular, que porque le faltan muchas cosas todavía, el puente es inseguro, y que de todas maneras la gente comenta y ya han mandado a la gente que van a sacar cartas para mandar al señor alcalde, que para ver qué problemática nos va a dar sobre este puente, porque está en muy malas condiciones. Le quedó un va y ven totalmente, aquí faltan muchos terminados, falta mucha situación para nosotros poder recibir este puente por la situación. Por tal motivo el ingeniero Evierde Jesús Ávila explica qué es lo que pasa con este puente. Lo que dice la comunidad, o lo que dicen uno u otro, es totalmente distinto a lo que la comunidad que recibió el puente, incluyendo a María Inés, que es una de las representantes allí, se dio cuenta de que el problema de la gente allí es que pensó que eso iba a quedar rígido, como queda cualquiera el puente en concreto, pero este siguió siendo un puente colgante. Entonces cuando la gente entra al puente, el puente trata de maquiarse un poquito y esa es la situación que la gente no ha entendido. Pero antes de recibir el puente nos reunimos con varios de los vecinos, con todos los que tenían ciertas inquietudes sobre el puente, fuimos y las vimos, le mostramos a los contratistas y los contratistas se demoraron una semana arreglando y cuando nos iban a entregar nos llamaron a todos y nos dijeron ya está listo, miren a ver qué otra situación hay. El ingeniero expresa que este puente se encuentra en óptimas condiciones, además han hecho que a este se le deberá poner reductores de velocidad. Vamos a tener que colocar reductores de velocidad, porque eso sí han cogido estos señores que pasan por allí en moto a una velocidad impresionante, se los comento a ustedes con toda la seriedad del caso. Entonces la misma comunidad nos dijo qué vamos a hacer, pero es que ustedes son los que tienen que controlar, entonces vamos a tener que colocarle un reductor a la entrada y un reductor a la salida, para poder que esta gente se comporte como debe comportarse, pero es una velocidad impresionante.